. Jajaja Jajaja Que paso muchacho Eh, ya vas a salir Buenas noches No hay, no hay compadre No hay nada, que No hay nada Mande un saludo a la banda No, coa pinche banda Que el jolgar da Que oca Te hablo Te haces payado, te hago pa diablo, cabrón ¿O quieres que te haga payada, cabrón? Ándale, güey, ándale, güey Ándale, güey Hijo de tu pinche mala Ok, está en donde, güey Ya, no le voy a dar nada No, copi, sí, que no me va a dar ni madre Ya vayas No, ni merga Ni verga, güey No me esté gritando la pinche madre ¿Y usted qué? ¡Ah, cabrón! ¿Y usted está bien, cabrón? No me esté gritando la pinche verga Y dígame dónde está la pinche bici para irme Y déme los pinches en base ¿Eh, ok? La pinche mamey No me va a estar tomando ferida Los otros pinches fuertes que le tumban Dígame, güey No me esté tomando ni madres, güey Que se los deviento en la pinche cara ¿Ok? Dígame Dígame Dígame